¿Cómo es? ¿Qué tal? Soy Hugo Bizosa de la Selección de Perú. Acabamos de ganarle a la Selección de Bolivia 2 a 1. Y nada, empezamos un poco acelerados. Vinieron los dos goles, que nos dieron un poco de más calma. Me parece que hubo un poco de desorden al final, y por lo tanto vino el gol de Bolivia. Vamos sumando, poco a poco estamos trabajando con miras a los Panamericanos. En general, la actuación de Perú ha sido bastante regular. Saquemos el partido con Chile, por la enorme diferencia que hay de experiencias. Pero por lo demás ha sido bastante regular. Un buen partido contra Brasil, han hecho un partido bien contra Paraguay. Y hoy consiguiendo esta primera victoria en estos Juegos Sudamericanos. Correcto, correcto. Todo se ve a la preparación que estamos teniendo, las giras que hemos tenido, y el esfuerzo como grupo que estamos teniendo, tanto física como técnicamente, con los entrenadores. Es un buen trabajo colectivo, pero por esas cosas, Sebastián se ha llevado todos los goles, los cuatro de Perú en el campeonato. Así es, Sebastián sí es un buen jugador, delantero, hábil, y busca bien las pelotas. Juego les toca ahora contra Uruguay, para definir cuál de los dos va en el quinto y sexto Uruguay. A Uruguay lo conoces bastante bien. Sí, sí, Uruguay es un rival clásico y me parece que vamos a dar todo para llevarnos esos puntos a casa y quedarnos con alguien opuesto. Hay mucha gente desde Perú que los está siguiendo, mucha gente que ha venido acá también. Mándales un saludo. Un saludo, un fuerte abrazo a toda la gente de Perú que siempre está apoyando. Y arriba Perú. Gracias. Gracias.